¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy quiero hablarles de las armas rusas que están en Venezuela. ¿Qué tal son ese componente, ese equipamiento que Rusia tiene en Venezuela? Ustedes saben que los rusos desde el año 2001 cuando el presidente Chávez comenzó el viraje de intercambio de relaciones y que Estados Unidos dejó de entregarle respuestos y emplazamiento de sus equipos militares a Venezuela el presidente Chávez se fue a Rusia y a partir de 2001 cerraron una serie de acuerdos y desde el 2006 prácticamente Venezuela está recibiendo equipamiento, armamento de todo tipo de los rusos. ¿Pero cuáles son esos armamentos que han llegado a Venezuela? ¿En qué consiste? ¿Por qué hay tanto sigilo con muchos de estos armamentos? Yo quiero decirles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela es uno de los componentes militares más adelantados que hay en el continente de excepción pues por supuesto de México, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos. Venezuela tiene un equipamiento militar bastante interesante. A nivel mundial está en el ranking 45 que no es desdeñoso. Y este equipamiento lo conforman, estas armas que los rusos han venido entregando a Venezuela para su defensa lo conforman al menos 24 aviones Sukhoi entregados en 2008 por un valor de 1.500 millones de dólares. Este Sukhoi es uno de los aviones más adelantados de combate. Es temible en los aires, el Sukhoi. Es desarrollado por la compañía rusa Sukhoi. En 2006, Venezuela recibió unos 100.000 rifles Kalafnikov AK-103. El rifle más utilizado en guerra, el rifle más temido entre los militares a nivel mundial. Venezuela tiene para ese momento, 2006, le entregaron 100.000. Pero el acuerdo también consistía en una fábrica de Kalafnikov que está próxima a inaugurarse acá en Venezuela para la producción de rifles y municiones. Se cree que Venezuela debe tener más de 200 a 300.000 rifles Kalafnikov. También a partir de 2006, se firmó un contrato para el suministro de sistemas de misiles tierra-aire con los famosos Thor M-1. El precio de ese contrato fue de 200 millones de dólares. Y el suministro empezó su equipamiento a partir del año 2008. Casi toda la tecnología del ejército de Venezuela en tierra es de fabricación rusa. El grueso de las tropas blindadas lo constituyen 92 tanques rusos T-72, otro de los tanques más temibles a nivel mundial. La aviación venezolana cuenta también con una decena de helicópteros M-35 y tres helicópteros pesados de transporte. Pero, escúchese bien, la parte más fuerte de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela es el sistema de defensa antiaérea. En este campo, el país cuenta con misiles antiaéreos de largo alcance S-300, 12 sistemas de misiles antiaéreos de alcance medio, sistemas modernizados y la construcción también de equipamiento con tecnología rusa. Cuenta con 123 vehículos blindados. Estos carros blindados son uno también de los más adelantados a nivel mundial. tiene 114 carros blindados BTR-80 y 123 vehículos BMP y este es apenas un abreboca de la cantidad de armamento que ha venido mandando Rusia a través de los convenios, de los contratos desde el año 2001 con Venezuela. Se cree que Venezuela es una de las fuerzas armadas más poderosas del continente. Se cree igualmente que Estados Unidos pese a ser pese a tener el ejército o por lo menos el 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 los equipamientos más avanzados del planeta tierra en materia militar y el ejército más poderoso en todo el mundo se cree que una incursión en Venezuela traería algunos problemas. De ello hemos hablado en anteriores videos pero acá lo interesante es que Venezuela tiene una fuerza armada calculada en 250 mil efectivos militares pero lo más grande de Venezuela son sus milicias que hay 2 millones contabilizadas y para final de año se han el presidente Maduro dio la orden de llegar a 3 millones de milicianos que son una unidad civil prácticamente que está a las órdenes de las fuerzas armadas y cuenta además con los llamados colectivos o el nombre que se le está dando recientemente cuadrillas de paz que también son grupos de personas armadas para la defensa de la revolución. de todas formas todo este arsenal ruso que hay en Venezuela ha sido pesquisado y ha sido peinado desde hace bastante tiempo por los satélites de los Estados Unidos y por sus aviones ultra secretos que han estado tomando fotografía hasta de los bunkers que hay en Venezuela y de donde pudieran estar localizados esta cantidad de armamento sabemos que están en muchos bunkers que tiene Venezuela a lo largo del territorio nacional que son por supuesto secretos pero que Estados Unidos los ha venido descubriendo con sus distintas unidades de inteligencia y con sus distintos sistemas satelitales también de los más poderosos a nivel mundial así como los distintos sistemas de comunicación y de escucha que prácticamente lo detectan todo en el mundo Estados Unidos sabe perfectamente la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana venezolana pero también sabe muy bien donde están localizados sus sistemas antiaéreos sus bunkers sus aparatajes militares y todo el equipamiento ruso que le ha venido dando aun cuando es bueno también decirlo los rusos que han tenido ya tienen presencia acá en Venezuela han venido han venido haciendo labores de inteligencia precisamente para esconder de la mejor forma para camuflar sin que los satélites estadounidenses le den perspectiva estos componentes militares que son verdaderamente de los más avanzados avanzados que hay en el continente yo quiero que ustedes me digan sus percepciones sea usted chavista opositor e independiente y porque traemos esto a colación porque está en boga está en boga lo de la invasión el tema del uso de la fuerza no está descartado totalmente aun cuando ahorita técnicamente parece improbable pero nosotros hemos dicho siempre en política todo es posible nosotros estamos aquí en el terreno en Venezuela no estamos desde el exterior mandando información o metiéndonos en el twitter o en el facebook para conseguir información no nosotros estamos día a día procesando cantidad de información para precisamente usted que se conecta desde Estados Unidos desde Canadá desde Reino Unido desde Suecia desde México desde Colombia desde Ecuador desde Perú desde cualquier país que haya algún venezolano interesado en el tema de cómo va el país de cómo va Guaidó de cómo va Maduro si lo van a tumbar mañana si no lo van a tumbar si Guaidó tiene el control o no tiene el control de Venezuela aquí sin mentiras sin ambajes sin chillerías nosotros estamos todos los días haciendo periodismo y periodismo del bueno periodismo para que usted se nutra para que usted saque sus conclusiones para que usted emita su juicio yo sé que ustedes amigos míos chavistas opositores e independientes Allende los Mares yo sé que ustedes ya tienen su percepción clara de Venezuela yo no se las quiero cambiar ni remotamente yo sé que ustedes se nutren de las fuentes informativas que a ustedes les convenga o que ustedes mejor crean o crean conveniente yo como periodista solamente les digo tengan cuidado tenemos más de 20 años de experiencia sabemos muy bien cómo se cuecen todo este tipo de información quiénes están detrás de los grandes medios cuáles son sus intereses cuáles son los intereses de mis colegas por qué se forman matrices de opinión cuál qué hay detrás de la noticia lo sabemos aquí todo y por eso hacemos un análisis serio sosegado sin alarmismo y ustedes verán métanse a nuestro canal y allí conseguirán que hemos estado prácticamente diciéndole día a día lo que viene aconteciendo y anticipándonos anticipándonos a probables escenarios que están allí nadie tiene una bola de cristal de cristal perdón para determinar cuándo finaliza el tema Venezuela nadie es un tema apasionante nosotros estamos en un país que las condiciones son realmente duras pero aquí estamos estamos para seguir batallando no nos hemos ido condiciones para irnos las tenemos pero preferimos quedarnos aquí vivir el día a día aquí en Venezuela nadie nos va a contar nada nadie nos va a decir cómo se hacen cómo se cuecen las habas aquí en Venezuela lo que sí les puedo decir es que tengan cuidado que escojan bien sus fuentes informativas que no se vayan de bruces porque la mayoría de las informaciones se los vuelvo a repetir la mayoría de informaciones aquí referente al tema de Venezuela viene con piquete viene envenenada y hay que tener los filtros adecuados y saber procesar las informaciones para determinar que es verdad y que no es verdad porque aquí de un lado chavismo del otro lado opositor tienen 20 años echándose cuchillo cada quien diciendo verdades en su lado verdades a medias inventando cosas para que usted amigo crea cosas se formen juicios parciales indistintamente de eso con nuestro canal usted va a estar atento a todas esas circunstancias porque nosotros estamos procesando si yo les traigo este tema de los rusos es porque nosotros estamos viendo que este tema se está macerando y que en cualquier momento pudiera darse las circunstancias de uso de fuerza aquí contra Venezuela en cualquier instante aun cuando el tema luce plano ahorita mismo pero en política y en diplomacia nada está escrito y la inteligencia rusa ha venido diciéndolo Estados Unidos está preparando algo pero quería adelantarles pues de esto del armamento militar que hay en Venezuela y alguna de sus eh alguno de de sus circunstancias díganme ustedes está preparada Venezuela para hacer de frente a una intervención de fuerza extranjera cree que usted que Venezuela debe Maduro entregar el poder para evitar el derramamiento de sangre piensa usted que Maduro es el hombre para llevar a buen puerto esto en Venezuela cree usted que Estados Unidos debe de una vez por todas intervenir Venezuela con la fuerza para deponer a Maduro es la mejor salida es la mejor vía necesita Venezuela entrar en guerra puede Venezuela provocar la tercera guerra mundial que sabe usted de todos estos temas adelantelo déjennos sus opiniones sea usted chavista independiente o un opositor aquí estamos abiertos a todas sus interpretaciones muchas gracias hasta la próxima